Pero bueno, le hemos de nuevo aquí en Counter Strike Global Offensive, amigo. Ya te digo, no conocemos la derrota. Que va, que va. Vale, en el calentamiento en esta partida, nos hemos pasado por bots, entre comillas. Y los tíos estarían flipando ahí diciendo, que malos, que malos. ¿No está? Medio, ¿no? Sí. Vale. ¡Buena! Me pillo la P2. Estoy lucky. Están los dos aquí. Vale. Tiro flash. Dios, te ha metido un mochazo, ¿eh? Vale, uno a la izquierda. Vale. Vale, pero es que lo dije, porque no te he comunicado. Vale, está nada. 63 en 3. Me cago en una puta. Me cago en una puta. Hostia. Hola. Me asusté. Pensaba que lo había metido más a que él, ¿eh? Píllame un subfusil. Anda, porfa. Gracias. Adiós. 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 Tira un mochazo ahí. Me cago en la puta. Qué susto me ha dado. Vale, el otro está en casa. Está con... Con scout. No salgas. Le he dado, ¿eh? Ha salido sangre ahí. Vale, vale. Tres rumos. Me pica al ojo. Vale, le he metido, ¿eh? ¿Qué lo vas a acuchillar? Uy, uy. Píllame, píllame, scout. Píllame, scout. ¿Dónde estás? Cayo para el agua, creo. Ah, va. Casi me caigo al agua. Madre mía. Tiro flash. Qué lagazo. Esto me va... Me ha dado la kill. Hostia, 311. ¿Qué te pasa? Lemon, la fibra. No sé. ¿Ha llegado Jesus otra vez y te ha robado el wifi? ¿Dónde, dónde? Ah, mal. 45 en uno. Vale, le he dado. Debe estar a un toque, tío. ¿Qué pasa aquí? A ver, me he cerrado en YouTube. Como que un P90, ¿eh, guarrillo? No sé, mira en procesos. Pero venga, que ya ha empezado, colega. Ducharos que oléis mal, macho. Saluda a YouTube. Bueno. No he hecho el salto de la cobra. Me va muy mal, tío. Pero que va a ver. Tengo algo. Espera, pido tiempo. Red. Epic. Claro. Me ha saltado la autorización del juego. Amigo. Bueno. Pausa. Pausa. No, no he abierto ni Epi. Tengo que saltar ahora, Iván. ¿Pero el torneo? En eso estamos. Tío, que son españoles. No es igual que pone fucking my pink. Tío, que son unintentional. Pero no puede maestro simplemente. No puede maestro. Gagasí. Exacto. Mare mia Nooo Tiene que ir en el kiosco ¿Donde? No, no, he hecho prefight Voy a entrar a la casa Va, entro contigo en la casa No, está plantando, ¿tú? Menuda mierda partida que estoy haciendo Lemon Mírame de aquí Ven aquí Fucking Lemon, chaval Uy, casi le pasó rozando, ¿eh? Bye Tarde en mi tema Bye 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 Come, hombre Control del recoil, amigo Y tú con esta mierda Esta mierda no se usa Madre mía Madre mía, Lemon Estás intratable, ¿eh? Me ha dejado 14 de grido Va Va a plantar el tío este Hostia, eres tú, coño Va 5 de vida Jajaja Y el wallhack Ya, ya Hacemos una A- Vamos a... Ah, escopeta. Bueno, cuando... Mmm... A veretas, a veretas dobles. Primero a veretas dobles aquí, para... Si podemos pillar pasta. Vale, le he dado 34 en uno. No mata, no mata, no mata. El otro está tocado, yo creo. Ahora sí que... No sé. Vamos con la Negev. Yo voy con la Negev, ha tomado el culo. Ya, ya, ya. Vamos a hacer spam. Pasaros por mi canal. Amigos. Amigos. ¡Te venimos a tu casa! Venga, saludos a André Asuko. Saludos. Ahora, nos vemos en la próxima. Un saludo, Lemón. Venga. Agur. Nada imposible. Exacto. Venga, chavales. Adiós. 11, 11, 12, 12, 13, Gracias.